Y solo tú, y solo yo, enamorados en la playa bajo el sol No hay nadie más alrededor, y en la arena yo dibujo un corazón El viento enreda tus cabellos, como queriéndote acariciar Y solo tú, y solo yo, el cielo azul y en tus ojos el amor Mirando el mar, embrujado, nos abrazamos con la fuerza de un ciclón Nada, 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 es igual si tú no estás Te quedo con mi soledad en un rincón Nada, 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 es igual si no estás tú Y solo tú, y solo yo, sabemos todos los secretos del amor Y solo tú, y solo yo, en nuestro mundo, tú te alegres y soñando Entre mis brazos yo te beso, siento en tus labios fuego abrazado Y nada, 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 es igual si no estás tú Me quedo con mi soledad en un rincón Nada, 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 es igual si no estás tú Y solo tú, y solo yo, sabemos todos los secretos del amor Y solo tú, y solo yo, en nuestro mundo, tú te alegres y soñando Entre mis brazos yo te beso, siento en tus labios fuego abrazado Y nada, 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 es igual si tú no estás Me quedo con mi soledad en un rincón Nada, 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 es igual si no estás tú Whoa, 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 whoa